muy buenas bienvenidos una vez más a los consejos del chichote yo soy jj llorente un besazo gigante muchas gracias por estar conmigo una vez más en el canal y bueno 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 lo que tenemos para hoy esta vez vamos a hablar de tiktok pero una cosita que nos va a servir para otras redes sociales y es que os voy a enseñar a crearos vuestra propia marca de agua que podéis utilizar en todos los vídeos que queráis de todas las redes sociales o como si lo queréis enviar a vuestros amigos ya se os va a quedar para siempre y lo podéis agregar a cualquier vídeo que hagáis nos vamos a centrar en tiktok pero ya os digo que puede servir para cualquier red social quiere saber cómo se hace pues no te pierdas este tutorial vamos a empezar bueno antes que nada como siempre te digo suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierda ningún vídeo le damos me gusta comenta y comparte a todo el mundo para que cada vez seamos más ya sabéis que tenemos todo tipo de consejitos en este canal de los consejos del chichote y son cortos de humor que espero que os estén gustando y ahora sí te dejo que sigas viendo el vídeo bueno pues esto de crear la marca de agua personalizada es muy sencillo y nos vamos a apoyar en una herramienta que ya conocéis todos y todas que es cap cut o cap cut como lo queréis llamar vale es una herramienta que ya sabéis que está fusionada con tiktok dentro del propio tiktok hay muchísimos efectos de cap cut que ya se pueden utilizar porque ya sabéis que una pertenece a la otra pero esta vez nos vamos a ir directamente a la herramienta cap cut y os voy a enseñar a crear esa marca de agua para que vuestros vídeos sean absolutamente personalizados y que se vean donde se vean van a saber que son vuestros y como siempre os digo el movimiento se demuestran dando vamos a ver este tutorial hola qué tal amigos y amigas estamos aquí en mi fondo de escritorio del teléfono móvil vamos a darle a cap cut que lo tenemos aquí arriba vamos a iniciar con un nuevo proyecto vale y directamente tenemos que dar arriba donde pone vídeos de archivo vídeos de archivo arriba a la izquierda donde pone blanco y negro seleccionamos este fondo transparente y le damos a agregar perfecto bien pues vemos que dura tres segundos pues vamos a hacer que dure los típicos 15 segundos que son los vídeos de tick tock vale podéis ponerlo a la la duración que os dé la gana también no lo digo no hace falta que sean los 15 segundos de tick tock bien ya lo tenemos ahora en este caso vale vamos a poner el formato de tick tock abajo tenéis que buscar donde pone relación pinchamos y tenemos que poner el 9 16 que es el formato de tick tock lo veis bien pues ya lo tenemos hecho y le damos al visto bueno bien ahora tenemos que pinchar abajo donde pone canvas le damos a canvas color perdón que le da donde no debía color y le damos al gris oscuro vale que está justo al lado del negro le damos el visto bueno y ya tenemos el formato adecuado para los vídeos de tick tock bien ahora lo que vamos a hacer es escribir el texto pinchamos el texto añadir el texto y vamos a poner por ejemplo jj llorente que soy yo lo ponemos en grande lo podemos poner un torcido como nos dé la gana vale pues vamos a ponerlo por ejemplo aquí abajo vale y ahora lo que vamos a hacer pues añadir lo que queráis algún estilo algún efecto yo por ejemplo lo puedo poner así vale le daría un poquito de sombra opacidad hasta el final os lo recomiendo hace un poquito de sombra y ya está vale entonces yo creo que así va a quedar muy muy bien ahora lo que vamos a hacer es añadir stickers si os da la gana si no es simplemente con el nombre suficiente yo por ejemplo puedo poner un sticker que viene aquí que son en blanco y negro a ver si lo localizó este de aquí vale que es como un cassette y voy a poner este unicornio vale lo puedo poner un poco más chiquitito y lo pongo aquí en este lado vale bueno pues perfecto este sticker se puede poner ahí en ese rinconcito ahora tanto el nombre como el sticker ponerlo que dure todo el vídeo porque si no se va a cortar antes de tiempo y va a quedar muy raro vale pues así y ahora ya sí que lo podemos salvar lo damos a guardar lo estamos exportando y le damos a hecho así que ya tenemos nuestra marca de agua hecha ahora lo que vamos a hacer es añadirle un vídeo le damos nuevo proyecto vamos a elegir un vídeo que tengamos por aquí este mismo vale lo agregamos y ahora lo que vamos a hacer abajo es darle a superposición agregar superposición y lo que vamos a hacer es agregar esta marca de agua que lo vamos a expandir hasta que coincida con el tamaño del vídeo vale abajo le vamos a dar a mezcla y vamos a darle a superposición y veis le damos al visto bueno y ya tenemos nuestro vídeo con la marca de agua perfecta lo que podemos hacer porque este vídeo dura menos de 15 segundos pues es ajustarlo al tamaño del vídeo os aconsejo que este final lo quitemos que es la publicidad de kat kat la verdad que queda muy cutre nada pues aquí ya tenemos el vídeo con vuestra marca de agua que os parece muy grande bueno pues lo pone más pequeñito en un rinconcito arriba abajo donde sea vale pero con esto ya lo tenemos hecho le damos arriba estamos exportando y ya directamente hecho ya tenemos nuestro vídeo con nuestra marca de agua que lo tenemos a ver en qué parte de la galería se me ha descargado aquí vale pues mira ya lo estáis viendo la marca de agua perfectamente hecha y totalmente personalizada para cualquier red social amigos y amigas pues nada espero que os haya gustado este consejo bueno gente no puede ser más sencillo habéis visto que con unos cuantos pasos en muy poquito tiempo ya podéis crear vuestra marca de agua personalizada que la podéis utilizar siempre que queráis y lo podéis cambiar podéis modificar la letra la imagen lo que os dé la gana porque siempre va a ser vuestra súper personalizada que no lo va a tener nadie más así que espero que os haya gustado este consejito muchísimas gracias por seguirme y porque cada vez seamos más porque superamos hace tiempo los 6.000 suscriptores y yo estoy encantado y solamente puedo daros las gracias y los que no os habéis suscrito ya sabéis suscribiros al canal activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo le damos me gusta podéis comentar que siempre respondo a todo el mundo ya lo sabéis compartirlo por todas las redes sociales y por toda vuestra gente ya sabéis que tenemos todo tipo de consejitos en los consejos del chichote y vídeos cortos de humor y ya solamente me queda deciros que no se olviden de ser felices que os quiero os espero en el próximo vídeo y ya sabéis que tenemos que seguir creciendo guapos hasta luego